En el apasionante mundo del boxeo, hay nombres que resuenan a lo largo de la historia. Y uno de esos nombres es el de Tommy, la máquina de guerra, Gerns. Con una carrera llena de emociones, victorias y desafíos, enfrentando a boxeadores como Marvin Hagler, Geyer, Sugar Ray Leonard, Roberto Durán y Wilfredo Benítez. Gerns dejó su huella en el cuadrilátero y se convirtió en uno de los grandes campeones de todos los tiempos. Nacido el 18 de octubre de 1958 en Memphis, Tennessee, Gerns comenzó su viaje en el boxeo desde muy joven. Como amateur, disputó numerosos combates, acumulando una destacada cantidad de victorias. Aunque su porcentaje de knockouts fue bajo durante esta etapa, Gerns sabía que el boxeo amateur era una preparación para lo que vendría en su carrera profesional. A los 19 años, dio el salto al campo profesional, donde rápidamente se destacó como un auténtico devastador. Su primera gran oportunidad llegó en 1980, cuando se enfrentó a Ángel Espada por el título vacante de la USBA en peso welter. Gerns mostró su poderío y se coronó como campeón, demostrando al mundo su habilidad para noquear a sus contrincantes. Pero el momento más emblemático en la carrera de Tommy Gerns llegaría el 2 de agosto de 1980. Esa noche, en un enfrentamiento histórico, se midió a Pipino Cuevas, un joven y feroz campeón mexicano. Cuevas era conocido por su poderío en el ring y su habilidad para noquear a sus rivales sin haber sido derribado nunca. Sin embargo, en esa memorable pelea, Gerns demostró su superioridad y dominó a Cuevas con una serie de golpes contundentes. Tras recibir una cantidad abrumadora de golpes, Cuevas fue finalmente derrotado. Esa noche, el norteamericano se consagró como campeón mundial de la AMB en peso welter, marcando el inicio de una brillante carrera llena de títulos y reconocimientos. Después de su victoria contra Cuevas, Gerns tuvo tres defensas exitosas del título. En esos enfrentamientos, demostró su poderío y capacidad para noquear a sus oponentes. En diciembre de 1980, se enfrentó al venezolano Juan Roldán, a quien derrotó por nocaut en el sexto asalto. Luego, en abril de 1981, se midió a un compatriota suyo y ganó por nocaut en el duodécimo asalto. También en junio de ese mismo año, defendió su título contra el dominicano Pablo Baez. Pero en septiembre de 1981, en su cuarta defensa, Gerns se enfrentó a Sugar Ray Leonard en un combate unificatorio. A pesar de su valiente actuación, el árbitro detuvo la pelea tras una serie de golpes al cuerpo de Gerns, y Leonard se llevó la victoria y los títulos unificados de la OMB y el CMB en una noche controvertida. No obstante, Gerns no se dio por vencido y continuó su carrera con determinación. En diciembre de 1982, logró su segundo título mundial al vencer a Wilfred Benítez en una pelea por el título de peso superwelter de la OMB. Este triunfo le permitió dejar su huella en una segunda categoría de peso. Junio de 1984 llegaría el enfrentamiento entre Thomas Gerns y Roberto Duran. Fue uno de los combates más esperados de la época. Desde el primer campanazo, se pudo sentir la tensión en el aire. Ambos pugilistas salieron al ring decididos a darlo todo y demostrar quién era el mejor. Gerns, con su alcance y poder de golpeo, buscaba mantener a raya a Duran y lanzar golpes devastadores. Duran, por su parte, intentaba acortar la distancia y aprovechar sus oportunidades para cazar a Gerns. Gerns continuó presionando a Duran con su agresividad y golpeo preciso hasta que sonó la campana. Duran, evidenció que había quedado muy tocado tras su caída dirigiéndose a la esquina neutral. En el segundo asalto Gerns salió dispuesto a acabar con manos de Piedra Duran. Tras una racha de más de 20 golpes sobre el panameño, Hitman Gerns hizo honor a su apodo logrando conectar una derecha que acabó con su rival. Gerns lograba la victoria con un terrorífico KO. En 1985, Gerns enfrentó a Marvin Hagler en una legendaria pelea conocida como, La Guerra. El combate entre Marvin Hagler y Thomas Gerns tan solo duró 8 minutos, 481 segundos que deleitaron a todo seguidor de este deporte. Una obra maestra que pasaría a la historia del noble arte. Una ferocidad, intensidad y brutalidad difícil de plasmar en palabras. Un enfrentamiento entre los dos mejores boxeadores de la época. El combate empezó endiablado. Un combate de esos que no puedes ni pestañear o te vas a perder algo importante. Se dieron con todo, pero también fue un espectáculo de esquivas. El combate perfecto. Parecía un coliseo, un combate entre el tracio espartaco y Crixo. La faceta más sangrienta del boxeo. Hagler empezó el combate con poderosos golpes. Le dejó catar a su rival una muestra de su poder y de sus intenciones. Conectó una gran izquierda que impulsó a Gerns. Todo el mundo esperaba la famosa derecha de un Gerns que estaba golpeando sin piedad. Cuando logró reubicarse tras las primeras y malintencionadas ráfagas de su rival entró en cólera y se sumó a la fiesta lanzando grandes combinaciones y un gran uppercut que sin lugar a dudas Hagler sintió. Finalmente conectó su famosa derecha pero cuando esta mano llegó Hagler no pareció acusarla. Una y otra vez. Todo esto en tan solo 20 segundos de combate. Muchos expertos coinciden en que este primer asalto es uno de los mejores asaltos que se han visto en toda la historia del boxeo. Aunque Gern mostró su valentía, fue finalmente derrotado por Hagler en el tercer asalto por knockout técnico. A pesar de la derrota contra Hagler, Gern continuó su exitosa carrera, obteniendo títulos en diferentes categorías de peso. Se consagró como campeón mundial en peso medio, supermediano, semipesado y crucero. Su poder de golpe y su estilo agresivo lo convirtieron en uno de los boxeadores más temidos de su época. Tommy, la máquina de guerra, Gern se retiró del boxeo profesional en 2006, habiendo acumulado un impresionante récord de 61 victorias, 48 de ellas por knockout, y solo 5 derrotas. En reconocimiento a su carrera sobresaliente, fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 2012. Su legado como uno de los grandes campeones de la historia del boxeo perdura hasta el día de hoy. Espero que les haya gustado el vídeo, nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.